Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, no, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, no, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero con... Si tú me amas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sí, pijama, sí, pijama Si tú me amas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sí, pijama, sí, pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos posticos mostrando todo, todito Cuando llegue apartamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me amas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sí, pijama, sí, pijama Si tú me amas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Trájela tu guaya No tenemos que irnos pa' la playa Para estar mojados en la cama Cuando tú me amas Trájela tu guaya No tenemos que irnos pa' la playa Para estar mojados en la cama Cuando tú me amas Si tú me amas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me amas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Eso Gracias 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 Gracias